Cuánto esperé lo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo llegaste a mí Y sin abrirlo siquiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada, nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregue y quizás por eso te perdí y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio Si es que hago falaco Fui como un niño Cuando da su amor Que solo espera cariño Nunca un adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Todo por nada Todo por nada